Poco a poco vamos conociendo el talante y estilo de administración de la nueva fiscal general de Colombia y sería a través del reciente caso conocido como los Carrotanques de la Guajira que se evidenciaría su forma de actuar. El primer momento fue antes de la audiencia de Olmedo y Schneider Pinilla en donde aclaró aspectos de la negociación que se lleva a cabo con ellos y que por cierto ha sido bastante cuestionada. Sí, lo venimos haciendo desde hace aproximadamente, desde hace más de dos meses. Ellos empezaron por manifestar que tenían un compromiso penal en los hechos que se les atribuyen y que en buena parte constituyen una revelación que hace la prensa de este país y eso es un tema que hay que reconocer. Las unidades investigativas de los medios de comunicación son muy buenas. Nosotros sí efectivamente llevamos ese proceso de diálogo, de negociación con estas personas. Yo quisiera así llamar la atención que estos procesos son procesos muy complejos porque independientemente de que dos personas digan ser culpables y quieran obtener unas rebajas o unos beneficios a partir de la información que otorgan, la fiscalía tiene un deber indeclinable y es el de efectuar las verificaciones de rigor. Los ejercicios de negociación a nosotros nos ahorran mucho tiempo porque nos dan a conocer verdades que no teníamos o a las que difícilmente vamos a llegar si no es a través de esas versiones, de esas confesiones y de esas delaciones. Pero no suponen un puro acto de fe. En el caso particular que usted menciona, y yo lo quiero comentar porque he escuchado el comentario que cómo nos demoramos tanto si ellos desde el principio han reconocido ser autores, yo les quiero contar, y si venía preparada, les quiero contar que las cosas que ellos nos han contado han implicado 154 actividades de investigación de la fiscalía para corroborar sus dichos, entre órdenes a policía judicial, solicitudes a jueces de control de garantía para búsqueda de información en bases de datos, búsquedas selectivas, actividades de carácter de investigación financiera asociadas a la información que nos han dado. Es decir, este es un trabajo tremendamente arduo. ¿Cuándo concluye un proceso de diálogo con miras a la negociación con dos personas como estas? Que además sabemos, eso lo sabe el país, no están involucradas en el desfalco de un contrato, sino de varios contratos. Entonces, nosotros en este momento tenemos una responsabilidad con el país y es presentar en el menor tiempo posible el tema Carotanque de Guajira. Y eso vamos a hacer este jueves. Y efectivamente se llegó el jueves y ahí se armó la de Troya, porque hubo dos momentos claves. El primero en el que la fiscal encargada del caso mencionó que se había configurado una empresa criminal. Y el segundo momento fue cuando mencionó al ministro de Hacienda y al director de Inteligencia, Carlos Ramón González, quien tomó la decisión de renunciar. Desde por lo menos mayo del 2023 a marzo del 2024, Olmedo de Jesús López Martínez, director de la UNGRD, Schneider Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de Manejo de Desastres, Pedro Andrés Rodríguez Melo, asesor jurídico de la dirección, y Luis Carlos Barreto Gantiva, subdirector de conocimiento, así como funcionarios de otras entidades estatales, como César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, y otros servidores públicos y contratistas de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, así como otros particulares, entre los cuales tenemos al señor Luis Eduardo López Rosero, empresario contratista, representante legal de la empresa López Sass, y que por interpuesta persona dirigía y controlaba materialmente más de 30 empresas, entre estas, Infoamericana Roger Sass, Brand Sass, Calmos Sass y proyectos RML Sass. Acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la Administración Pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRED. Usted, señor Sneijder, coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena Arauca y Carmen de Bolívar Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República, Julio Elías Chagui Flores, Guadida Alberto Mansur Inbet, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Vitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya, según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla, tanto Almedo López como a usted, señor Sneijder. El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó la salida de Carlos Ramón González como cabeza de la Dirección de Inteligencia Nacional, luego de aparecer mencionado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigador judicial y con el mismo aparato de justicia del país. Para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y buen juicio y para la misma labor de defensa de los abogados de Carlos Ramón, lo mejor es la separación de su cargo. En la carta, el exdirector del DAPRE insiste en su inocencia y sostiene que se aparta del cargo mientras avanzan las investigaciones. Mi posición en este cargo se hace políticamente insostenible e incompatible con cualquier investigación. He considerado separarme del cargo para tranquilidad de los investigadores y de la opinión pública. Me he jugado la vida por este proyecto y jamás atentaría contra él. Mi inocencia es irrefutable. Y como para que no queden dudas de la transparencia, rigor y estilo de administración de la nueva fiscal, esto le dijo a los periodistas del Espectador. Ojalá que el país se reflexionara un poco en punto a lo que significan los mecanismos premiales y qué es lo que estamos haciendo nosotros. Porque yo insisto en que hay que tener serenidad en lo que significan los valores de lo perdido y de lo apropiado. Y lo recuerdo perfectamente con el caso de centros poblados. Yo creo que a todos se nos quedó, y a mí como ciudadana también, se me quedó en mi imaginario que lo perdido en centros poblados fue unos 70 mil millones. Y creo que pasa un poco lo mismo con Carrotanques, que la gente dice se perdieron 40 mil millones. Y vuelvo e insisto, unos son los valores de los contratos y otros son los valores de los sobrecostos y de lo apropiado. Estamos trabajando de manera muy rigurosa en ese tema haciendo seguimientos financieros. Esto no es un ejercicio aleatorio, uno es algo que nos parezca. ¿Cómo garantizamos que cada quien devuelva con lo que se quedó a través de los acuerdos? Hacen parte de la ecuación del acuerdo. Con estos tres indicados en particular, eso está explícito. De hecho, ellos lo dijeron a los medios con montos que no corresponden en verdad al valor de lo que van a tener que devolver, pero claro, para nosotros sí es muy importante que eso haga parte de los acuerdos. Nosotros queremos centrarnos en los acuerdos, en que haya verdad y en que haya reparación. La justicia es en lo que vamos a tener penas menores, porque también como yo lo he dicho, nadie se sienta a negociar penas de 20 años, ni de 15, ni de 12, ni de 10, no. O sea, si yo ofrezco información, devuelvo dinero, normalmente voy a querer una rebaja de pena. Y eso es un mecanismo, eso es una sentencia preacordada. Perdóname, ministro, Fiscal, usted dice que con montos que no corresponden con lo que tiene que devolver, de acuerdo a la información disponible hasta ahora en las investigaciones, ¿a cuánto corresponderían los montos que sí deben devolver? Yo no tengo los valores exactos, pero estamos hablando alrededor de, por arriba de los 7.000 millones el contratista, por arriba de los 1.500 millones o cercano a los 1.500 millones Ornedo López, y por una suma superior a los 300 millones de pesos, Esneider Pinilla. ¿Qué es lo que hemos podido rastrear y demostrar respecto de lo apropiado por ellos con ocasión al contrato de carro tanques? Aún a eso, señora Fiscal, pues hay también algunas críticas que se han dado respecto a esas demoras que ustedes han aclarado y han dicho que la Fiscalía tiene que verificar la información a través de las valoraciones de policía judicial y demás, pero también con todos los últimos nombres que se han dado en medio del entramado, también se podrían generar algunos retrasos en esas investigaciones, teniendo en cuenta que la Fiscalía podría abrir nuevas líneas de investigación para indagar o conocer la participación de nuevos integrantes en este entramado de corrupción. Es probable. Eso es muy posible en este tipo de investigaciones. Esta no es una investigación lineal. Entonces sí, es posible que haya que abrir nuevas líneas de investigación. Y eso sucede normalmente en todas las investigaciones donde hay fenómenos de macrocriminalidad. Eso hace parte de nuestro día a día. En el caso concreto del exministro Luis Fernando Velasco, hasta este momento, insistimos, porque la investigación hasta ahora está en curso y se mencionan unos nombres y unos tienen un grado de responsabilidad y otros tienen otro. Pero ¿qué es lo que hay contra Luis Fernando Velasco hasta el momento? Lo que ha dicho Almedo López. ¿Y hay pruebas de ese testimonio de Almedo López respecto a lo que él daba las instrucciones? Hasta este momento tenemos lo que ha dicho Almedo López. Pero digamos, tanto Almedo López como Esneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López estuvieron en una serie de conversaciones con un grupo de fiscales en los que se dieron su testimonio respecto al caso. ¿Las pruebas que soportan esas declaraciones son sólidas? Sí, son sólidas. Hay declaraciones más sólidas que otras. Hay declaraciones que se acompañan de evidencias. Esas son las mejores declaraciones para nosotros. Hay testigos que nos aportan información que corrobora lo que ellos están diciendo. Hay otras partes de las versiones de los testigos que no están acompañadas de ningún elemento objetivo de corroboración que nos convocan a nosotros a hacer estas labores periféricas de corroboración que estamos obligados a hacer. Revisemos un poco ese tema de las evidencias. Nos enteramos por algo, de hecho, con las revelaciones que hizo Noticias Caracol. Después estuvimos, por supuesto, muy pendientes de la audiencia. Pero las evidencias son chats. Las evidencias son las declaraciones mismas de las dos personas, de las tres personas a las cuales ustedes, digamos, nos dice usted que por lo menos el caso de Olmedo López les merece credibilidad, ¿cierto? ¿Qué otras evidencias concretas y contundentes para las personas que se preguntan, bueno, ¿por qué le creen a estos dos señores? Yo prometí solemnemente no ser una contadora de casos. Yo no voy a chegar a mis fiscales. Yo los invito a la audiencia del próximo 7 porque con ocasión, y ya lo saben ustedes, con ocasión de la solicitud de la medida de aseguramiento, la Fiscalía va a mostrar alguna parte de las pruebas que tiene, alguna parte. ¿En qué van, digamos, esas otras indagaciones preliminares que se han abierto desde la Fiscalía contra, pues ya nos comentaba la señora Fiscal acerca del caso Luis Fernando Velasco, pero, por ejemplo, contra Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, contra Sandra Ortiz, la señora presidencial de las regiones, y contra el recién renunciado exdirector nacional de inteligencia, Pablo Ramón González. A ver, este caso es un caso que tiene destacado un equipo de investigación robusto. No solo tenemos dos muy buenas fiscales en frente del caso, tenemos además al fiscal jefe de la delegada ante la Corte y al delegado contra las finanzas criminales haciendo el apoyo a nuestras dos fiscales. Tenemos además un equipo de 15 investigadores, es un equipo combinado, tenemos cuerpo técnico de investigación y tenemos IJIN y tenemos un equipo financiero, es decir, es un equipo robusto, como debe serlo. La verdad es que la fiscal Luz Adriana Camargo tiene razón en que lleva poco tiempo en el cargo, y ojalá a medida que se vaya sentando en el mismo, también se vean resultados sobre otras investigaciones olvidadas y que son mucho más graves que el caso de los carrotanques, como Odebrecht, Centros Poblados, El Ocat Paz, Interbolsa, Reficar y en fin, una larga lista de casos que quedaron dormidos en el tiempo. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio, si te gustó el video por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.